El restaurante y ecotienda Vive Saludable Bueno, mira, nosotros la idea de montar Vive Saludable como restaurante y ecotienda nació, hablemos de unos 12 años atrás Nosotros teníamos primero la parte de la ecotienda, empezamos con los productos de alimentación saludable Estamos hablando que estábamos diagonal precisamente acá del local Y en el proceso de esos 4 años siguientes, pues la gente empezó a inquietarnos Que porque no mezclábamos lo de la cocina con lo de los productos Y a mí me sonó la idea y entonces le comenté el proyecto a mi familia Y a los 4 meses me dijeron, listo, hagamos que nos paree interesantísimo, vamos a hacer el piloto Me preguntaron que por qué en el centro Yo decía que para mí no era riesgoso porque yo ya conocía el mercado desde hace muchos años atrás Y sabía que había un potencial inmenso Aunque el menú del restaurante contiene opciones vegetarianas y veganas Este no es necesariamente su fuerte Quienes necesitan proteína animal en sus platos Estarán felices de saber que aquí también pueden encontrarla Entonces empezamos a trabajar esa parte del equilibrio Y empezamos a decir, esto no solamente tiene que ver con vegetarianos Sino que tiene que ver también con equilibrar las proteínas Los carbohidratos, las grasas, las harinas Y cogimos ese concepto Y por eso nosotros también manejamos lo que es la parte de las proteínas animales Como son el pollo y los pescados Nosotros no manejamos canes rojas Pero si nos metimos en esa proteína que es mucho más digerible Y que también forma parte de ese proyecto de personas Que normalmente tienen una actividad física Y que les gusta mucho esa proteína de alto valor biológico Uno de los puntos fuertes de Fabián como administrador del negocio Es su larga trayectoria en el mundo de la alimentación consciente 30 años de moverse entre restaurantes y proveedores Le ayudaron a crear conexiones que han facilitado El abastecimiento y la variedad en los productos de la ecotienda Pues a ver, como yo llevo tantos años en esto A mí me visitan Ya es la recomendación de unos con otros Porque a mí me conocen hace 30 años en el mercado Entonces aquí viene la gente automáticamente Y de igual forma hay productos que uno sí los mira por medios Por redes sociales y que uno los puede también pedir Alquirir por ahí Pero normalmente el 90% vienen a nosotros Además de restaurante Vive Saludable también es ecotienda En los anaqueles que decoran el espacio Los clientes pueden encontrar gran variedad de productos orgánicos Campesinos o artesanales Normalmente la ecotienda maneja Se puede decir que por ahí unos 500 o 600 productos Que están enfocados en la parte saludable Que son los que también utilizamos nosotros en el restaurante Por eso también ofrecemos a la gente esa alternativa Con lo que nosotros también cocinamos Y demostramos cómo normalmente se pueden hacer ese tipo de preparaciones Manejamos desde una miel, aceite de oliva, de ajonjolí, de aguacate Manejamos proteínas a base veganas o proteínas a base animal Manejamos conceptos de repostería saludable Desde lo integral y lo vegano Pues los productos son muy variados Completamente variados Yogures de soya, quesos de soya, de almendras Mantequilla, gui, mantequilla de soya Carnes veganas completamente Chorizos, salchichas, albóndigas Carnes a la parrilla Pues el mercado es muy amplio La presencia de una tienda como Vive Saludable Muy concurrida y atractiva a la vista Activó el flujo de personas en este pequeño sector de la Candelaria Y pasó un fenómeno muy lindo Que cuando nosotros empezamos este proyecto Era una cuadra muerta Y pasaba mucha gente de la calle Y resulta que cuando montamos este piloto La gente empezó a reaccionar Y empezaron a construir y a mejorar la calle Eso fue algo increíble Fue un proceso maravilloso para esta calle Beniquita